Ya Un, dos, un, dos, tres, eh Me va a tomar algunos días Recuperarme de ti Me va a tomar esos melodías Poder repetirte lo que sí Que por ti me voy al norte Que por ti me voy al sur Que no importa si hay destino Siempre y cuando en el camino Que por ti me voy al norte Que por ti me voy al sur Que no importa si hay destino Siempre y cuando en el camino Vayas tú Vayas tú Vayas tú Vayas tú Me vas a echar El sabor de aquel beso Que nos faltó Me va a invadir El recuerdo De tus manos Tan lejano Que por ti me voy al norte Y que por ti me voy al sur Que no importa si hay destino Siempre y cuando en el camino Siempre y cuando en el camino Que por ti me voy al norte Y que por ti me voy al sur Que no importa si hay destino Siempre y cuando en el camino Y que por ti me voy al norte 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 Más tú